A todos se les envió la información para que nos hicieran llegar sus observaciones en tiempo y forma y poder incorporar las mismas a esta opinión. Por lo que yo invito a todas y a todos que cuando esto suceda, pues nos puedan enviar sus observaciones para que se pueda contemplar también en las opiniones. Muchas gracias.